Ayer y Saga y J.Benz protagonizan romántica velada por su aniversario. Ayer y Saga y J.Benz se encuentran disfrutando de las paradisíacas playas de México, sin embargo la celebración de su aniversario sigue en marcha. Esta vez la negrita y el guerrero protagonizaron una romántica velada. Ambos publicaron videos de lo que fue su cita donde muestran sus copas de la parrilla y ambos se lucieron con atuendos rojos. Ayer y Saga compartió el clip con este mensaje un año más juntos. Saga y J.Benz, los mágicos días de la pareja en Cancún, una divertida revelación. Ayer y Saga y J.Benz se fueron a Cancún para celebrar su primer aniversario y recibir a lo grande al 2022. La pareja se dejó ver en distintas actividades donde no faltaron las bromas. Incluso el guerrero intentó hablar como mexicano e hizo reír a la modelo. Ayer y J.Benz contaron que se quedará en el Caribe mexicano hasta el 5 de enero. Luego vuelven a Lima para continuar con sus labores. A través de Instagram la pareja se dejó ver muy enamorada. Una vez más J.Benz logró sorprender a Angel y Saga en el lanzamiento de su nuevo tema cuya musa inspiradora fue la integrante de EEG. El video tiene más de 50.000 reproducciones en YouTube. ¿Qué le depara el destino a Angel y a J este 2022? Uno de los filtros de Instagram arrojó al futuro de la pareja para este año, un bebé. Mientras que J.Benz quedó en shock, Angel y Saga solo atinó a reírse. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.